Damn, son, where'd you find me? Me dice que se lo ponga porque no le dan Me culo a tu abuela escuchando Jappo Gang Vos no estais a level perra de Family Gang Escuchaba tardo y yo te paso por el pico Vos me decís que andan metes Nah, ahora vamos a mi NMN y le voy a enseñar quien manda Y el jefe como te explico Me culo a tu vieja y ella me dice que rico Esa perra recuerda lo quiere mamar No le voy a pasar porque yo soy de Family Gang Entiende una cosa perra yo aquí te voy a matar Y si te pillo en la calle yo te voy a hacerte cagar Te mando este tema pa' que lo vacilí Pa' que más rato lo andís pidiendo pico porque si Yo te tomo una escrona y me drogo soy así A ver dime algo pa' el perdo pa' que ponme el HB Mira perro conchetumare soy muy vivo No te metes conmigo que salí aborrecido Mis letras y mi tema te dejan muy percutido A tu viejo se lo meto y le dejo el culo partido Escucha guampadas y siento una weá Me presenta ya tu mina y te la dejo bien pilla Porque esa perra es baca Si, 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 si se nota en la coda Si, 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 si...